Aminta Granera, ex jefa de la policía sandinista, no pasará de noche en las investigaciones en Argentina contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Darío Richarte, uno de los abogados que denunció a Granera, aseguró que la ex primera comisionada debe ser investigada por formar parte de la policía sandinista al inicio de la represión contra la población. Pero, ¿por qué Aminta Granera? Entonces, el accionar de esta señora en su cargo de directora de la policía exige que se evalúe su responsabilidad por los hechos que, digamos, desencadenaron la ejecución de este ataque sistemático contra la población civil. Pero además aporta otro dato que es interesante en cuanto a que su responsabilidad puede, de alguna manera, probar la responsabilidad en particular de Daniel Ortega con respecto a la planificación y ejecución. Porque también lo que vimos es la ley 872, en virtud de la cual, digamos, la dirección de la Policía Nacional pasó a ser ejercida por el presidente de la República. Entonces, el accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril requiere que se investigue la responsabilidad individual de la señora Aminta Granera y además puede servir para justificar, digamos, probatoriamente la responsabilidad criminal del dictador Ortega sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo a la primera denuncia que presentamos. Granera fue directora de la Policía Sandinista desde el 5 de septiembre de 2006 hasta el 28 de abril de 2018. Participó activamente en la descomposición de la institución. Granera contribuyó en reformar la Constitución y que se aprobara la nueva Ley de la Policía, Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, con la que entregó el control total de la institución a Daniel Ortega. Con la nueva ley aprobada en 2014, la policía sale de gobernación y pasa a ser controlada directamente por el presidente de la República, en este caso, el dictador Daniel Ortega. Desde el año anterior, la policía apareció ya con presupuesto independiente. Granera renunció el 28 de abril de 2018, pero ya en ese entonces se registraban los primeros muertos de la represión. Algunas voces señalan que Granera era una secuestrada más del régimen. Sin embargo, Wendy Flores, directora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, considera que por el cargo que ostentaba, es responsable de los primeros asesinatos. Ya sea por acción o por omisión, ella no detuvo la participación de los agentes policiales en la represión, como tampoco ordenó la detención de las fuerzas paraestatales afines al gobierno. Entonces, hay una responsabilidad y eso es inmediable. Y esto tiene que ver con el cargo que ella estaba teniendo en ese momento. Y si bien es cierto que el Ejecutivo, o en ese entonces, y aún en actualidad, Daniel Ortega es quien ha tenido el control de las instituciones y de los diferentes poderes del Estado, también es cierto que ella como jefa pudo haber renunciado a su puesto o a su cargo y no lo hizo para deslindar responsabilidades. Se mantuvo en el cargo y eso obviamente la involucra. Hasta cuando Granera renunció, la dictadura había asesinado alrededor de 34 manifestantes. Flores también considera que el inicio de un proceso de investigación contra Granera y otros empleados de la dictadura es un avance en la búsqueda de justicia. Vemos que lo que ha ocurrido en Nicaragua, y lo ha determinado el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son crímenes de lesa humanidad que pueden ser perseguidos en cualquier parte del mundo, que tenga en su legislación penal la persecución de este tipo de ilícitos porque atentan contra la humanidad, que es una ofensa, ¿verdad? No solamente en el país donde se viven o se sufren los hechos, sino también en cualquier parte del mundo. Son delitos que están dirigidos a tratar de mantener la paz, el respeto de los derechos humanos, que son compromisos internacionales que las naciones adquieren, y por eso tienen tipificado una serie de delitos como la tortura, el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad, la trata de personas, la esclavitud. Hay una serie de delitos que son perseguidos en diferentes partes del mundo, precisamente por lo que constituyen y por lo que representan. A la vez Flores instó a las víctimas a elevar su denuncia por los crímenes cometidos por la dictadura. Sino también que hay otros canales, otros mecanismos que también se están activando para que en Nicaragua no reine la impunidad como ha pretendido el régimen de Daniel Ortega. Y quisiera aprovechar la oportunidad para poder, no sé si mencionar cuál es el correo electrónico que estaría utilizando el grupo de expertos, es ghren.org. Ese es el email oficial donde ellos estarían recabando denuncias, evidencias, testimonios o cualquier información que quieran compartir y que esté dirigida también a denunciar y a esclarecer lo que ha ocurrido respecto de las conductas o de los actos delictivos de fuerzas estatales o paraestatales que han causado estos delitos que están afectando a las víctimas y al pueblo de Nicaragua. Por otro lado, Darío Richarte señaló además que la ampliación de la denuncia incluye la restricción a la educación y la situación de los secuestrados políticos. Lo que estamos pidiendo es que se considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión, porque además se intentó y se intenta y de hecho se hace el control de las universidades, las restricciones a su funcionamiento acompañadas de lo que vos decís que es la privación de la libertad de los estudiantes, de los opositores, la cuestión de los exiliados, la cuestión de la represión en sí mismo por donde se inicia. Es muy común en las dictaduras, muchas veces lo primero que queda en las dictaduras es violar la autonomía de las universidades y poder controlarlas para poder acallar cualquier atisbo de sentido crítico o de voz crítica que pueda surgir. Para Café con Voz, Guillermo Flores Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube